Si alguien detiene el micrófono... ¡Ah! Ya tocamos... Pero ya me lo voy a llevar, ya es mío prácticamente... Sí, pero si los tira todos, se los voy a cobrar bien... Robertitos, dámelo, todos dámelo tú, pues... ¡Ahí! Otra morra con la que se pelea el tío Robert... ¿Que me va a hacer un tiktok o qué? Este año no vamos bien, ¿eh? No vamos, no vamos... ¡Qué bolaza, banda, qué tranza! Bienvenidos a un videoazo más, vean el crew que tenemos el día de hoy... De una vez les presento al Ivancito, el cojo feliz, el tío Robert... Estamos sueltos en Tijuana, chingón... Sueltos en Tijuana, güey... No, pues conocer todo lo maravilloso de pinche Tijuana, güey... ¿Tú eres conocedor de aquí? ¿Sientes que conoces la zona bastante? Pues no bastante, pero lo necesario, por ejemplo... Sé que no me debo acercar a esa señora, güey, porque... Aparte de que está Vizca, güey, pues me da miedo, güey... Entonces, yo supongo, güey... Y que tengo una carta de restricción... Acercarme a gente, a mujeres... A mujeres, güey... Yo no puedo acercar a mujeres, güey, fuera de eso... Yo no me he hecho la mano, porque es un chicle con su platito... ¿Tú quieres chicle o con Nicolo? Échale la mano a la señora, bueno... Chicle, chicle... Ahí está, ahí está... Hagan eso siempre, güey... Para que alguien pague, güey... Sí, tío... Así lo viene aplicando... Así lo había dicho en los dólares, ahorita al culero... Eso está bien, ya, dale... Dale 40 dólares... Eso está bien... Eso está bien... Eso está bien... Eso todavía no pasa, güey... La continuidad, güey... Un día va a pasar, güey... Al rato vamos a comprar nuestras nieves, güey... Sí, güey... A ver, ya al rato compramos unas nieves, ¿no? Un desayuno que vamos a hacer... Vamos a comprar nieve... Vamos a ir a cambiar dólares... Vamos a comprar... Oye, compremos una Funko si se nos encuentra... De todo podemos comprar... No puede pasar este día, ¿no? Igual pateamos al cojo... Igual se lo cojo a la señora Vizcan... Sí, todo puede pasar, güey... Todo puede pasar en este día, güey... Es la señal de... La señal, güey... Es como de Batman, güey... Es el Halo... Ahí inicia el desmadre, tío... Creo que es como una vagina robotizada, güey... Y ahí inicia toda la zona de... ¿Qué ves? ¿Como bares, güey? ¿Desmadre, tío? Ahí es... Los bares, los tables... Lo que Iván llama... Fiesta familiar... ¿Ivan llama familia? Sí... Lo que Iván llama... 24 de diciembre, güey... Lo que llamas... Prima tanto tiempo sin verte... Ahí empieza, güey... Bueno, showroom, manita... Aquí en la... Revolución... Avenida Revolución... Aquí en Tijuana... Para que la onda que no conozca... Conozca como está el desmadre aquí... Y los que conocen... Y saben dónde estamos... Vean aquí sus tierras, ¿no? Para que te pongan en el video... Hubieran ido a tal... Ándale... Les mandó a probar tal... Vamos a... Chinga, su madre... Chinga, su madre... Los seguidores de Lalo... Váyanse a la verga, pinches... Lalo Livers... Lalo Livers... No... Chinga, su madre... Un pinche bandita de color... Caguama... Pulparindo... Cámaras... Váyanse a la verga... Esa bandita de color chocorrol... Les interrumpo este video... Para invitarlos al arranque... De la gira nacional... Con certificado de humildad, bandita... Vamos a ir por primera vez... Y por última vez... Con este show, bandita E... A Tijuana... Ensenada y Mexicali... En Ensenada nos vamos a presentar... El jueves 23 de junio... En Mexicali... El viernes 24 de junio... Y en Tijuana... El sábado 25 de junio... Mi May... Por primera y última vez... Este show va a estar hasta sus tierras... Ahí arrancamos la gira... Nos vemos... Ensenada, Mexicali y Tijuana... Todos los links están aquí... En la descripción... Para que le piquen... Y compren los boletazos... Y a la siguiente semana... Nos vemos en Jalapa... Y en Orizaba, bandita... Compre sus boletos... Ahí nos vemos... Ya se las saben... Sigan echando el certificado de humildad... Los dejo con este videazo... Para que disfruten... De este recorrido por Tijuana... Que vimos el tío Robert... El cojito... El imancito... Y yo a mi May... ¿Cuánto está la de Los Acosta? ¿La tiene mediana de bebé? ¿Ese es ese? ¿Tiene mediana? Sí... A ver... No mames... Esta pinche... Está bien de huevos... Es el mejor éxito de Los Acosta... Esta no me la van a... Güey... Ya soy un señor... Ya no me voy a dejar mi esposa... Ponerme esta mamada... Imagínate... Imagínate que me mandas un pendejo... A comprar algo... ¿Cómo faltaba el de Los Acosta? Una novela... Escribimos... Capítulos de amor... Está bien chido... Está bien chido... ¿Sabe qué es lo mejor? Que nos la van a regalar... Porque por esta mención... Que vengan con nuestro amigo... Que se vea... El Carlos Monsiváis... El Carlos Monsiváis... Llamero de dedo, güey... Nomás... Tres cosas bien sanguinarias... El jabón, güey... Mira, de fantasmita, güey... Ah, es cierto... Paraíso de leyendas legendarias... Sí, güey... ¿Qué crees que te llega tu vieja si llegas? Mira lo que le compré a la niña... Le llevas el peluche, güey... Un peluche de versión... Quisiera... Un dedo destapador le llevas a mí, güey... A tu hija, güey... Es que... Es que... Destapan los refrescos y la nariz, güey... ¿Esto es a cómo, carnal? En... Setenta... 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 Ya está... Pero huele como a pito, eh... Ah, sí... Ah, ya vieron los... Los pines... No, tienes variedad, carnal, eh... ¿Y los pines a cómo son? Este de la telecita está... En noventa... Estos son ochenta... ¿Ochenta estos? Noventa estos... Oh, man... Vean este, güey... Ah... Estoy bien... No... Ya... Ya cóbraselo, ya cóbraselo, mi madre... Sí, ya cóbraselo, güey... Ya... Qué idiota, güey... ¿Cuántos? ¿70? Noventa... ¿Y ya para la banda? Tres por... Cien, sí, no... Cuatro... A ver, güey... Está el de Spider-Man... El del Spider-Man... Señala, no tienes que comprar tres, güey... De estas... A la verga, güey... De estas hay que comprar tres para ponerlos bien... Pero son piezas únicas, ¿no, carnal? ¿Aquí? A mí ya va a sacar el dinero... Porque ustedes nada más están aquí... No, yo les voy a invitar esto... Yo les invito esto... Ah, bueno... Por hasta ahí, ya está ahí, ya... Dame tres de Spider-Man... Jajaja... ¿Cuál quieres tú, mi cojito? Sí llevo tres, cuatro, güey... Ah... Todavía se hace 14, joder... Jajaja... Yo los pago, güey... Yo los pago, güey... Porque tienes tantas pentes... Es el micrófono... Se acercan algo peludo... Ya me pasó una vez con Franco Escamilla... No puedo confiar en la gente que te acerca cosas a la cara... Franco Escamilla, no se me va a olvidar, güey... La neta, sí me copió el Franco... Jajaja... Eso... La exclusiva aquí... Jajaja... En el canal de listaparrasta... Gojo acaba de admitir que sí se lo cogió Franco Escamilla... Es como la que no supiéramos... Pero, pero, pero... O sea, ya... Ya lo admitías... Ahora sí ya... Ahora sí ya... Ahora sí ya me cansé de callar... Jajaja... Ahora sí ya lo voy a decir... No, no es cierto a él... Creo que no, creo que no... Yo a él... Bueno, llévate el mío... Yo nada más uno... Yo nada más uno, güey... ¿Y la playerita de la Osa Costa? Y la de la Osa Costa... Ah, no mames... Todo esto va a pagar el... Güey, los trajimos a trabajar... Los trajimos a trabajar... Y no mames... Y van a tener que pagar... Yo pago lo mío... ¿Cuánto te debo? ¿Se lo ven bien o no? Sí, güey... No mames... Bien curiosito, güey... Bien curiosito... Jajaja... Jajaja... Si te ves chingón, güey... Te ves como cuando Carmen Salinas, güey... Jajaja... Te vas a la playa, güey... Se iba a la playa, güey... Seis... ¿Todavía debemos dinero? ¿Ah, te debemos? No me hagas eso... Es que si te vas de verga... No, sí, 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 güey... Vámonos... Vámonos... Ya, ya no se me detengan en las puestas... Ya estoy derechitos, derechitos... El Wally, güey... No mames... Ese Wally está mamón, güey... Sí... Ese Wally está bonito, güey... El Mr. Morse que brilla, güey... ¿El de este brilla? Ajá... Glow with Mr. Morse... Ese sí está cabrón, güey... ¿Cómo estás? ¿Quién atiende aquí, señor Funko? ¿De 350 o 2x600, May? Sí... Ah, la Marilyn Monroe, güey... Pero ya muero... Pero ya ahorita cómo está, ¿no? Sí, así se ve, güey... No, mames... Sí me gusta la Marilyn Monroe, vale, verga... Ah, güey... 2x600, me opulo y yo uno... A ver, pero si lo sacas así sin que se caiga ningún otro... Si alguien detiene el micrófono... ¡Ah! Ya tocamos... Pero ya me lo voy a llevar, ya es mío prácticamente... Sí, pero si los tira todos... Se los voy a cobrar, güey... ¡Tos dámelo tú, pues! ¡Ahí! ¡Otra morra con la que se pelea el tío Robert! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Que me va a hacer un tiktok o qué? ¡Ja, ja, ja! Este año no vamos bien, eh! No vamos, no vamos... Sí, hay que guardarlo... Con permiso del año, tío Robert, güey... Ay, ya que sea diciembre, por favor... Pero ese no era como... Ay, ya sé... Ay, ya veo... ¡Déjame trabajar! Dice, déjame trabajar... Sí, chavo, o sea... Te estoy diciendo cómo grabar tu video... No, ya te estoy diciendo cómo interrumpirme, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! De este lado está uno, pero... ¿Que brilla también? No, pero ese que está... Que se mete en el... Al... Ah, el... Ah, el... Ah, el que se mete... También es edición especial... No se puede tocar, amiga... No se puede tocar... No puede ser, no... No manches, está bien bonito, güey... No, ¿qué estás tocando? Golpealo, amiga... ¿Estos cuatro van a ser o qué? Sí, uno para cada quien, güey... Para que quede historia... Santos, ¿quieres uno? Ya vieron mínimo los precios... Ah, no... Ah, no, entonces no... No está bien, gracias... Hazla a ver... No... ¿Qué pasó? Si se los van a llevar todos... Déjenme hacerle una cuenta y de ahí les digo... Va, va, va... Gracias... ¿Qué veces el señor Robert tiene problemas con una mujer... Por tocar cosas sin su concentración? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no toques, tío! Así le dicen... ¡No toques! ¡No toques! ¡Que no toques, señor! Todavía es que... Porque viene impreso en su mochila... O sea... ¡Que no toques la muñeca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero ya pagué! ¡No importa! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ya pagué! Pero aquí traigo 300 baros... ¡No importa, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Que usted no toque! Ya... 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 ¿Qué vamos a hacer ahorita, mi tío? Una de las cosas típicas que se hacen en Tijuana. Luego, luego, panéate, mi santos. Mira. Vamos a ir a comprar el dólar. ¡Ah! ¡El US dólar! ¡El US dólar! ¡El US dólar! ¡Ahorita lo vamos a agarrar en 19.60! ¿Está ahorita, güey? ¿O está normal? ¿O cómo está el pedo? Yo no me entiendo esa mamada. Pues está ahí más o menos, güey. 19.60. Es que luego sí lo agarras más de 20, güey. Pero, pues, ahorita aquí en Tijuana... ¡Uy! ¡Vamos! Vamos a comprar. Casi 20 pechereques. Vamos a darle. Ahorita, el tío Robert está cambiando pechereques por dólares. ¿Tú alguna vez has cambiado? ¿Haces todo este tipo de cambio? Eh... No, mi Lalo. No he cambiado. Ah, no, sí. Un día cambie cuando fui a Sudamérica. ¿Cuándo fuiste? Pero... Pues no sirvió de nada, güey. Porque ahí es otra moneda. ¡Jajajaja! 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 Yo me trope ahí. Yo llevo dólar, dices. Yo llevo dólar. La moneda del mundo, güey. Ahí en México, a cualquier puesto que llegas. ¡Jajaja! Así inventando. ¡Jajaja! Pero bueno, pues quédese con su... Con su cigarro. ¡Jajaja! 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 Bueno, le toca al tío comprar, güey. En el cojo, le tocó los fungos, güey. ¡Jajaja! 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 Miren, ya... Ya cambié mi dinero. Cuatrocientos siete cuatro... Dólares. Por nueve mil cien baros, güey. No mames, güey. Está vincado, güey. Poquito dólar, güey. Poquito dólar, güey. No, para cruzar a San Diego, güey. Ya ves, habrá gente que sí tiene visa y pues va al otro lado, güey. ¡Jajaja! Así, así pasa. ¡Jajaja! Hay gente que sí tenemos. ¿Tú tienes visa, carnal? No, ¿verdad? Ni ganas de chambear, tráese. ¡Jajaja! Es que voy a tener visa, güey. Ya casi no tengo nieve. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya no tengo nieve, que es que voy a traer visa, güey. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Caromin! ¡A ver, vamos a darle la pinche axila allá adentro! No me pueden ver con gente de esa edad cabrón Para que vean que en Tijuana también hay nacos Sí, nada más en el DF, aquí también hay bastantes Y bastantes porque en el DF nada les metemos A cinco cabrones, ahí van como 28 Nada más hay una limusina aquí Entonces se ponen de acuerdo Todos los que cumplen años ese fin de semana Con los bautizos comunitarias Que hacen en las iglesias Su fiesta comunitaria Van a la clínica de abortión Llevan a toda la gente que ya Necesita su primer aborto Y los llevan vestidos de traje El aborto Subale, subale Ya no es el pinche burrito Me llevo a la ver ¿Cuál era la tradición del burrito, tío? Pues es que te subes en un burrito que está pintado como una cebra Y te tomas una foto Ahorita preguntamos Porque las tradiciones se tienen que respetar Si, a huevo Si no, ¿qué somos, güey? Todos montamos de cualquier burrito que veamos de alguien Y el burro le da frío como a las seis ¿Le da frío a las seis al burro? Se le coge el pito y ahí dice ¡Qué pena! Se van temprano, se me matan ellos a las seis A las cinco o seis Los burritos Y a las seis se van a dormir ¿Cómo va a ser eso? Ya no se nos hizo la foto con el burrito Ya no se nos hizo la foto con el burrito Muchas gracias, señores Gracias, papá Que venda mucho, papá ¿Qué burros, güey? A mí temprano los burritos, güey? A las seis ya les da sueño, güey No mames ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El cojo y el buen tío Robert Y nosotros ya nos vamos a tener que pasar a retirar Pero este vlog no acaba Les vamos a dejar un poquito de todo lo que sucede Porque le vamos a abrir el depósito Le vamos a abrir el show a La Habana Feliz Aquí en Tijuana Sea poder de por la madre Tenemos un chingo de ganas de contornar por estas calles La neta la estamos pasando muy bien Pero tenemos que movernos Y tenemos que irnos a bañar A ponernos guapos Y a dirigirnos al teatro Donde nos vamos a presentar En el show de La Habana Feliz Así que acompáñenos Y terminemos este vlog Aquí desde Tijuana, May Se vienen más cosas, ¿eh? Y yo dentro de ocho horas vengo con el show completo ¿Aquí ese no está el carro? Sí, güey ¿Y el boleto lo traes tú, no? Hay de dos ¿O da la vuelta o romper el boleto? Que si el precio es el boleto siempre, güey Sí, güey, pero no lo traes, güey Pendejo, perdí el boleto de la estación No, madre, me de pinche cojo, güey No te cansas A ver, intenta hacer lo mismo una vez más A ver si No te cansas, le dice No te cansas No, para allá, para dar la vuelta, ¿no? ¿Dónde está más fácil, güey? No, es que la entrada está De repente que para allá, güey Ah ¿Rodear todo de este lado? Sí, güey ¿Todo se rodea? No, no, ya vamos a México No, madre Sí, güey Ay, cojo y pendejo Nunca he visto una cabeza Por fin ya llegamos al estacionamiento Donde está la nave en la que nos andamos moviendo Pero el cojo sigue sin encontrar el boleto del estacionamiento, mi madre No puede ser, maldita sea, güey Pero así, mi gente, para el hotel Y alistarnos para el show de la hora feliz Ya listos papi, ya llegamos para el evento Vamos para arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!